Queremos compartir con todos ustedes los conocimientos que a lo largo de ya casi dos años hemos adquirido en el ejercicio de la producción de contenido en YouTube y el éxito que gracias al apoyo de todos ustedes hemos tenido de forma gratuita. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a resortemedia.gmail.com Repito, resortemedia.gmail.com Vamos a escoger 15 perfiles, oigan bien, 15 perfiles de jóvenes emprendedores que estén interesados en confeccionar contenido para YouTube, compartirlo con el público y sobre todo tener éxito. Vamos a impartir una especie de taller totalmente gratis. Es importante que cuando nos escriban su mail nos digan su nombre, digamos profesión, cuál es la visión que tienen de cara a YouTube porque vamos a filtrar y vamos a escoger 15 perfiles. Escríbenos a resortemedia.gmail.com si estás interesado en conocer, digamos, la clave para posicionarte en YouTube haciendo, ojo con esto, haciendo contenido de calidad. En República Dominicana se tiene la costumbre que un tema suele desplazar al otro. Se coloca en la palestra pública, se hace tendencia, se va, y casi siempre ocurre que nadie recuerda ese tema. Pero en muchas ocasiones esos tópicos dejan secuelas porque tocan las fibras humanas de los elementos involucrados. Tal es el caso de la saga Miguel Ortega y una persona que él nombró a quien no conozco. Me refiero al señor Luis Lebrón, locutor, según me cuentan, de más de 30 años de experiencia en los medios locales y que era o fungía a su vez de subdirector de Radio Educativa Dominicana, que también tiene el tema de Radio Educativa y Televisión Dominicana, un nombre larguísimo ahí. Lo que era hasta hace unos años solamente Radio Educativa. Pero bueno, hay unas notas de voz que Miguel Ortega grabó en una conversación con, digamos, este colega porque tanto Miguel Ortega como el señor Luis Lebrón son colegas, aunque uno sea analista. Hay que decir que Miguel Ortega tiene su canal, pero ha sorprendido en su rol de analista porque yo lo conocía como presentador. El punto es que se puede decir que Miguel Ortega expuso el nombre de Luis Lebrón de una forma que nadie, ni en este país, ni en ninguna otra parte del mundo, le hubiese agradado ser expuesto de esa forma. Porque él pintó al señor Luis Lebrón o lo dibujó más bien como, qué sé yo, una persona que estaba buscándose lo suyo en el Estado. Justo cuando el tema iba de caída, Miguel Ortega hizo algo inteligente. Fue a entregarle las pruebas a Doña Milagros Ortiz Poch, quien dirige el Departamento de Ética Gubernamental. Y ahí el tema se volvió a colocar en tendencia. Recuerdo eso perfectamente. Pero, ¿qué pasó luego de esto? Bueno, el tema se diluyó como otros tantos. Y uno pensaba que este tema ya había expirado, pero Doña Milagros dio unas declaraciones en el programa de Adolfo Salomón en CDN, en donde ella dice que en esos audios que le fue a llevar y le entregó Miguel Ortega, que por cierto, un dato interesante, producción, es que ella no se dignó a recibir a Miguel Ortega. Eso podemos interpretarlo en el lenguaje de poder, pero amén. Miguel le dejó el audio. Dos o tres semanas después, Doña Milagros sale diciendo que ahí no se encontró absolutamente nada. Pero antes de proseguir, yo quiero que ustedes escuchen el audio, o el video más bien, en donde Milagros Ortiz Poch dice que ahí no hay elementos de trazabilidad que sirva para una acusación contra Luis Lebrón. Veamos y escuchemos. Nosotros estamos hoy emitiendo, ayer o antes de ayer, algunas resoluciones importantes, como por ejemplo el caso de este joven que tuvo un incidente en la radio televisión en la radio educativa dominicana. Y mira, leímos, oímos, buscamos técnicos para oír la cinta grabada. Y ahí no aparece nunca la propuesta indecente. Pero sí aparece una discusión en la que se revela que la administración interna hay que reformarla. Y felizmente creo que Educación también captó eso. Se alcanza a Miguel Ortega. Sí. O sea, en el debate no aparece la propuesta indecente. No aparece la propuesta indecente. Pero sí se oye, y no podemos dejarlo de lado, una discusión, un debate sobre cómo debe mejorarse o hacerse la administración. Y eso ya es un campo que le debe interesar a la administración pública. Entonces, uno ha dicho, no encontramos esto, pero sí hay adentro, hay dificultades administrativas. Hay que reglamentar, hay que normalizar, hay que hacer que se apliquen los métodos dentro de eso. Si es el director es el que maneja los fondos, no puede decir los otros. Entonces, en ese caso, está suspendido el director. Y creo que hay que mantenerlo suspendido mientras no revele una victoria, que era lo que se discutía ahí realmente. Pero ciertamente, investigar, encontrar esa cita, la que se publicaron, la que él llevó, volver a leer, volver a un técnico, volver a visitar Radio Educativa, ir cuatro veces, cinco veces, a Educación, e interesarse con el ministro, con la dirección del personal. Todo eso es una investigación seria, porque también tenemos que hacer las cosas con seriedad y con criterio adecuado. ¿Cuál es la repercusión de todo esto, señores? Bueno, pues ahora tengo para decirles que el tema no muere, que el tema no expira. El tema cobra vida, porque después de esa declaración de Doña Milagros Ortiz Poch, en donde ella dice que ahí lo único que se puede sacar es que hay un problema de organización, que hay un problema de gerencia, pero más nada. Ahora, Luis Lebrón, el locutor, colega, estaría sopesando seriamente demandar a Miguel Ortega. ¿Y por qué razón? Bueno, daños y perjuicios. Y los perjuicios, amén de la imagen, y esto, caramba, va en el ámbito económico, porque Luis Lebrón está suspendido ahora. Yo no sé si mañana el ministro Roberto Fulcar lo va a volver a asignar en el cargo, o quizás lo ponga de director, que era el cargo que ocupaba Miguel Ortega. Pero mientras tanto, ya él tiene al menos un mes, mes y medio, porque si te ponen, no te creas tú que tú vas a cobrar este mes. Si te vuelven a colocar en el cargo, tú tienes que esperar a que se haga otra vez un proceso burocrático para tú volver a cobrar. Pero del otro lado, tenemos a Miguel Ortega, que está desempleado y que está tratando de abrirse paso en el mundo de YouTube, que por cierto, le deseo todo el éxito del mundo. Pero, ¿usted se imagina ahora tener que enfrentar una demanda en lo que a YouTube y al algoritmo le da con comenzar a exponer tu contenido? Es fuerte, señores. Es fuerte. Pero además, y vamos a hablarlo claro, hay mucha gente aquí que no quisiera calentarse con el gobierno dándole un empleo a Miguel Ortega en los medios de comunicación. Y ese tipo, digamos, de código lo maneja perfectamente el mismo Miguel Ortega. Pero ahora, repito, la secuela, la consecuencia de todo ese lío que honestamente, independientemente de que haya o no, yo lo que percibí ahí fue básicamente celos. Celos de un individuo que con razón o sin ella no aceptó a un elemento de sombra. Pero también dije en aquel momento, pero es común que los ministros, cuando nombran a alguien, le colocan una sombra para proteger sus propios intereses. Y Miguel Ortega se conoce ese código. Pero amén. El punto es que Luis Lebrón estaría seriamente sopesando demandar a Miguel Ortega, quien ahora se enfrenta a esta situación, desempleado, la renuencia a que otros le quieran dar empleo, pero enfrentarse a una demanda. Con un elemento que está en su gobierno. Amén de que la justicia es independiente, yo no sé. Pero ese señor, Luis Lebrón, está en su gobierno. Así pues, ese tema de Miguel Ortega aún sigue vivo y el próximo capítulo se podría llamar, ¿cómo se podría llamar? Vamos a ver. Ahora quien golpea es Luis Lebrón. No sé, no se me ocurre otro nombre. Usted deje un nombre en la cajita de comentarios para el próximo capítulo de esta saga. Lo único que me queda de esto es aprender de los errores de los demás. Entiendo que la situación en sentido general se manejó muy mal. El mismo Miguel Ortega, el mismo Luis Lebrón y quizás hasta Fulcar, si fue verdad que le dio un manotazo en el pecho a Miguel, yo no sé, yo no estaba ahí para ver eso. Pero dicen por ahí que las tragedias son malos entendidos que se aclaran solo cuando ya todo el mundo no está en este plano, sino allá arriba o aquí abajo. El mismo Miguel Ortega